Última pregunta, que es una pregunta en común para todos, pero cada uno tiene su... Tiene musicalizada. Yo también fui... Ah, tenemos varios puntos en común. Sí, ¿viste? Yo también hice música. No, pero era muy chiquita, no, no. Era un papelón, 13 años tenía. Yo cuando tuve la banda también era muy chiquito. Fue hace 30 años. Yo creo que tuve que haber un rival. Sí, tenía 18. 18, pero eras bueno. ¿Vos cantabas o tocabas? Cantaba. Ah, como yo, pero... Un dúo divino pueden hacer, ¿eh? Ah, podríamos hacer un dúo. CR, me encanta. Bueno, el tema se llama Dejame Soñar, porque la pregunta es ¿Cuál es el sueño que a vos te queda por cumplir? El lograr concientizar a la Argentina de ser un país libre, ser verdaderamente libres. Bien. Ah, bueno. Sí. ¿Se puede? Bueno, para ser libre hay que tenerlas bien puestas. Sí, totalmente. No, porque implica hacerte cargo de tus decisiones, implica dejar de pensar la vida en un modo paternalista que tiene que venir otro a salvarte. Claro. Implica la solución liberal, respetar de modo irrestricto el proyecto de vida del prójimo. Entonces, todo ese tipo de cuestiones es una apuesta no menor, es decir, porque en el fondo lo que a mí me gustaría es que la gente tome conciencia que hay solamente dos modelos. Por un lado está el modelo que proponen los socialistas, que está basado en la envidia, el odio, el resentimiento, en el robo, en el trato desigual frente a la ley y en especial en el asesinato, ¿no? Porque no por nada se cargaron con más de 100 millones de vidas humanas. Y por otro lado está el modelo de la libertad, que no solamente, digamos, es superior en lo económico porque los países más libres son ocho veces más ricos que los reprimidos, la gente del decir más bajo es once veces más rica que lo que es en el país reprimido. Es más, el ciudadano, digamos, pobre del país libre es el doble de rico que el 90% de la población del país reprimido. ¿Cuál es, para que me pongas un ejemplo, un país libre? País libre, digamos, vos tenés Suiza, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda. ¿Y Austria? Que vos lo tenés medio como modelo. No, bueno, es la escuela austríaca. Ah, ok. Pero no es que funcione así el país, digamos. No, porque es que... Mi papá es austríaco. Originalmente, digamos, los grandes pensadores de la escuela austríaca, que se llama escuela austríaca, eran austríacos. Menger, von Bauer, Mises, Hayek, digamos, eran... Santorque, Santorque. Nacieron, sí, nacieron en Austria. Y por el otro lado tenés, digamos, los valores del capitalismo, que es, digamos, la propiedad privada, la no intervención del Estado, mercados libres, digamos, de libre competencia, o sea, que, digamos, la cooperación social, la división del trabajo y servir al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio como base del éxito en un proyecto de respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Total. Bueno, Javier, la verdad que da para charlar mil horas, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo y, bueno, tenemos que cortar acá, pero si otro día querés venir, encantadísima, que nos quedó un montón. Igual si hubiera sido un bodrio también me tenías que decir lo mismo. No, te juro que...